¡Suscríbete al canal! ...de los mejores de España. ¿Nos harás desaparecer? Un arte de magia. Sí, pero algo más, algo mejor, algo mejor. Vamos a transmitir ilusión a la gente, que es lo más bonito del mundo. Sí, pero lo puedes hacer desaparecer o transportar al Caribe. Yo creo que Las Vegas, con la chaqueta que llevas, te quedaría perfecto. Sí, qué bien. Y además, ¿vas a venir a actuar en Alicante? El 5 de marzo en el teatro principal, no te lo pierdas. Creer es poder.